Comerciantes dedicados al ramo de la papelería indicaron que la falta de inventario para la temporada escolar 2014-2015 no se había visto en años anteriores. Por su parte, padres y representantes señalaron que visitan varios lugares para hallar lo que cada colegio le exige a sus hijos. Ahorita se han tardado un poco más que los años anteriores. Por lo menos los libros escolares, también los libros cristianos, que también vendemos libros cristianos en la Biblia, también han tardado mucho. Mientras tanto, usuarios encuestados por el equipo de Anzuategui Noticias manifestaron que han tenido que anotarse en listas de esperas en varias papelerías y librerías para poder adquirir un texto. Pero en cuanto a lo que es cuadernos, ahorita sí hay bastante, están bien surtidos en creyones, colores, pero en lo que se trata de los libros como tal, que son los que ellos utilizan generalmente, para eso no se consiguen. ¿Se ha tenido que anotar en una lista de esperas? Sí, sí, sí. Hoy por cierto pasé a ver y no, que quizás para el mes próximo, pero que no dan seguridad porque dicen que están muy retrasados, que ellos ya tienen hasta los pedidos pagos y realmente no han recibido nada. No, aún no, voy a sacar los primeros uniformes para luego la lista porque poco a poco me han preguntado. ¿No ha preguntado precio? No he preguntado precio. Tanto vendedores como usuarios están a la expectativa en cuanto a la adquisición de los productos de papelería. Esperan que el mes de agosto sea mejor. Desde Barcelona, reportó para ustedes María José Vargas, Anzúat.